No podemos dejar nunca. Ucranía internacional, como Víctor Sánchez, como Juanito, en todas las categorías. No jueguen en Cajaranada, pero forman parte del grupo de entrenamiento, porque le siguen residiendo aquí. Y él está ahí. Bastante fiel, bastante leal con los dos jugadores. Y echando en Rusia nada más y nada menos, pues contribuyen residiendo. No lo ha creído así conveniente Vladimir Suvin. Con duduz que le ganaron al tercero de ellos. Dos temporadas en Ucrania, en el Nord, y el año pasado que estuvo en Kaliningrado. Y ha conseguido ganar con ese punto y con ese golpe de Rabel tan bueno que tiene. Muy bien. No solamente ha llegado, sino que ha ganado el punto. Impresionante. Muy bien. El jugador ucraniano de Cajaranada. Juan Simp, pues, tiene que ganarlo para permanecer en él todavía. Aquí tenemos a Sansonov, uno de los mejores jugadores del mundo, que no ha querido abandonar Granada. Está habitualmente entrenando, ¿no? Sí, aquí viene. En Granada. Claro. Elegante para ponerse 3 a 1 en el marcador. Buen servicio. Y otra vez. Granada en la Liga de Campeones. Gana 5 a 1. Muy bien. Intenta, le sale. Vaya. El tercer set, 9 a 5, que va a dar vida en esta eliminación. Se le está yendo un poquitín largo. Muy bien. Bueno, con un poquitito de suerte. Sí. Pero ha sido también muy bueno el resto. Sí. Y, hombre, la suerte también fue un factor importante, aunque, sinceramente, la victoria no ha sido por suerte, ¿no? Sino por el buen aspecto.